Querido Papá Noel, este 2021 en CDRAS nos hemos portado requete bien. Por eso te pedimos que por favor te pases por algún concesionario y encargues algunos de los lanzamientos que este año nos han enamorado. Santa, si tú eres más de moto, no te preocupes, tenemos alternativas de dos ruedas. Incluye en nuestra carta alguno de los modelos que forman parte de la selección de las mejores motos eléctricas de estos últimos 12 meses. Y si te queda hueco en el trineo y algunos eurillos que gastar, no pierdas de vista alguna de las propuestas tecnológicas más top del año con las que estas navidades nos harías tremendamente felices. ¡Arrancamos! ¡Gracias!